Ya pusimos la intro, ya hemos cambiado un poco el formato nuevamente. Ahora solamente van a encontrar la música al inicio. Y pues ya directo al tema. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te han ido por estos días tan ajetreados por todo el mundo? Bien, primo, acá andamos, seguimos con vida y pues ahí va la cosa. Aquí en Orange County, ayer llegamos al, le llaman el Orange Tier, que es el nivel donde ya casi no hay casos de COVID. Y ya van casi el 34% de personas vacunadas. O sea que eso ha estado ayudando mucho. Y en muchas partes de Estados Unidos están subiendo los casos nuevamente porque abrieron todo y mucha gente nos está poniendo la máscara. Pero el cubrebocas, perdón. Y aquí sí, aquí sí se están cubriendo. Pero aparte están las vacunas. Así es que eso está ayudando muchísimo. Esperemos que sí siga. Esperemos que cuando estamos grabando este podcast de Semana Santa, esperemos que para la próxima semana cuando grabemos no tengamos peores noticias de las que ya están en todo el mundo. Porque pues, o sea, estaba leyendo el otro día aquí en las noticias y todo, que la mortalidad en México es un 60% más de lo agresiva de lo que habían dicho. O sea que si anteriormente era como un 9%, que ahorita es como un 69% de tus probabilidades de morir si te da COVID en México. Es como que algo pues impresionante. Y pues como que ya después de estas dos semanas de vacaciones en México, como que ya se viene la tercera oleada, pues porque todo el mundo anda como si nada por todos lados. Y es algo pues como que interesante. O sea, de cómo pues dijeron ya abran todo. Estoy de acuerdo pues que quieren hacer un flujo de efectivo de la economía y todo. Que al final del día, pues este episodio de hoy va mucho que ver con toda esta parte de los gobiernos que quieren reactivar la economía. Sin embargo, pues siento como que pues ya no sé realmente qué esperar cada semana de todo esto, cada día, cada hora, porque cada momento sale una nueva noticia y una nueva tendencia en todos lados. Que ya no sabes qué está pasando. Pero pues la verdad lo mejor sería vacunarnos. Si eso también, o sea, yo estoy de acuerdo que la vacuna te ayuda a combatir el virus y todo. Y por otro lado, también uno como persona se puede sentir más tranquilo. De traer la vacuna y eso pues te baja los niveles de estrés, de preocupación y todo. Y también por lo tanto, tu sistema inmunológico va a subir. Y así que no cualquier gripita te va a tumbar tan fácil por como te sientas también emocionalmente. Son como que dos cosas que tienen mucho que ver, que van de la mano. Que nomás pensamos que la vacuna, la vacuna, la vacuna. Pero también va de la mano de la parte emocional. El estar como pues tranquilo y preparado para todo ese tipo de circunstancias. Y pues bueno, ya sin tanto show, pues el día de hoy les queremos platicar como esta parte del freelancer. Que pues ser freelancer y ser emprendedor son dos cosas muy diferentes. Porque yo veo más bien que emprendimiento es como empezar tu negocio desde cero. Algo que tú hagas. Y freelancers puede ser que tú agarres uno que otro trabajo de manera independiente. Y los desarrolles o los hagas y todo. Sin embargo, ¿para ti cuál sería la diferencia entre freelancer y un emprendedor? Pues sería, la verdad van de la mano. O sea, porque los dos estás trabajando en crear algo, ¿no? Un proyecto, por ejemplo. La diferencia sería que uno lo estás haciendo tal vez para ti mismo y creando tu propio producto. Mientras que un freelancer casi siempre hace productos para otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es como ahorita he estado yo. Pues realmente me han estado contratando personas para hacerles las páginas web, aplicaciones y todo. Y eso es más bien un freelancer. Y no un emprendedor como tal. O sea, porque yo estoy haciendo mi aplicación de los dulces y todo. Y fíjate que también últimamente he estado vendiendo aguacates. Y he tenido un poco de problemas con mi sistema de ventas. Porque todos a través de Facebook. Y a veces me pierden los mensajes. Y a veces a ciertas personas que me pidieron ya no les he surtido y todo el rollo. Y pues hace mal. Porque a veces entre tantos mensajes se te pierda que personas. Y has dicho que sí. Y luego los buscas. Y luego como que se borran. Y luego te mandan mensaje. Y oye, pues ya no aparece la conversación. Y me di cuenta que bueno, en Facebook cuando le doy que ya vendí todo el aguacate. Se me borran todas mis conversaciones. Así que no le doy que ya vendí todo. Hasta que... O sea, así lo dejo como que tal no lo he vendido. Por cuestiones de saber que el... O sea, ver quiénes me compraron. Porque pues aquí les va como este tipo. O sea, si ya te compró una persona una vez. Lo ideal sería que guardes como su número de teléfono. O sus datos. Ya sea en una base de datos. En una simple hoja en Excel. En Word. Que pongas nombre de la persona. ¿Cuántos kilos te compró? Su domicilio y número de teléfono. Es mi caso. Porque pues yo necesito su domicilio para irle a llevar el aguacate. Necesito su teléfono para marcarle antes de ir. Porque también me di cuenta que si les marco antes de ir. Pues ya sé que la persona así iba a estar. También más o menos un día antes programo mi ruta. Hacia qué casos voy a ir. Cómo, a qué hora y más o menos. Para yo avisar a las personas. Y como que ese tipo de organización me ha ayudado mucho. Sin embargo, pues esa parte de Facebook. Como que de repente de perder toda la información. No se vuelve tan útil. Y yo siento que sí debemos de tener un poquito de cuidado con esos datos. Que al igual que Facebook. Pues nos importan mucho todo ese tipo de información. O igual que cualquier otra empresa. Porque es información valiosa para uno. Así es. Y ahí les va otro tip con eso. Cuando una persona que ya te compró. Es más probable que te vuelva a comprar. Siempre y cuando obviamente le guste tu producto. Y de hecho. Sí. Un curso que tomé con Richard Bandler hace muchos años. Richard Bandler para los que no conozcan. Es el maestro de Anthony Robbins. Que es un guru muy famoso acá. Otra vez con los gurús. Ya hablamos de eso. Con los gurús. Bueno. Él lo que me enseñó es de que. Cuando tú vendes algo. Realmente el verdadero vender. ¿Verdad? Es cuando el cliente regresa. Porque quiere decir que le gustó tu producto. Y hasta entonces puedes decir. Ah, si ya este. Pude vender algo que realmente sirve. Porque quiere decir que la persona regresó. Entonces eso. Se lo recomiendo bastante que lo tengan en mente. Sí, sí, es cierto. Porque. O sea, eso me di cuenta mucho con los dulces y los bolis. Que una vez que les gustaba un chocolate. Un dulce o un bolis. Para las personas que no saben un bolis. Es como una nieve en una bolsa. O es también hielito. Dependiendo de donde las escuchen. Es como diferentes formas de nombrarlo. Creo que también hay otra forma. Pero no me acuerdo. Y. Y ya. O sea, te das cuenta que cuando les gusta algo. Pues regresas. Es como cuando vas y comes. No sé. Unos tacos. Una pizza. O alguna comida. Que te gustó el lugar. Te quedas con las ganas de volver. Porque sabes que estuvo buena. Y a lo mejor no importa tanto el precio. Sin embargo que te haya gustado. Es lo que más te interesa. Y es como que. Si lo analizamos de ese punto de vista. Es como cuando compras un celular de alguna marca en especial. Si te gusta. Y pues quieres comprarte nuevo. Porque sabes que tuviste una buena experiencia. Sobre todos esos. Que hayas tenido una buena experiencia. Con la persona que te lo vendió. Con el producto. Con las garantías. Con todo. Para volver a animarte. A hacer un gasto a lo mejor. Pues fuerte. Pesado. O que te dieron un buen trato. Y un buen servicio. Que como que todo. Eso va de la mano. Para que la persona te vuelva a comprar. Porque también me doy cuenta que. O sea. Tú puedes vender tacos. Y ser una persona amable. Buena onda. Que respetuosa. O estás como atenta. Oiga le faltó algo más. Quiere algo más. No sé. Le paso un refresco. Le paso un agua fresca. O sea. Como que ese tipo de tensiones. Se vuelven importantes. Y cuando vas a un lugar. Por más buena que esté la comida. Y es una persona. Que nomás te está mentando madres. Enojona. Y todo el rollo. Pues nos te dan ganas. De volver a ir. Y también eso es como. Una parte muy importante. De un freelancer. Porque. Desde que. Les mandas la cotización. Desde que estás atentos con ellos. Oigan. Si tienen dudas. Avísenme. Qué onda. Cómo van. Y pues también. No estar como hostigando. O presionando a la persona. Para que. Te firme el contrato. Y te diga que sí quiere tu producto. Y también como que. A mí como que otra parte muy importante. De los freelancers. Es aprender a vivir con el no. En el sentido de que. Pues sabes que ahorita no podemos. No nos interesó. Muchas gracias. O alguna cuestión. Y luego como desanimarte. A la primera vez que te digan que no. Así es. Muchas veces. Te voy a decir. La gente. Cuando le dicen que no. Se molestan. Acá por ejemplo. Yo. Antes lo hacía mucho. Que iba. A los dealers de carros. ¿No? A ayudarle a amigos. A comprar carros. O familiares y así. Y cuando. Cuando uno hace un trato. De carros acá. Es todo un rollo. Porque tienes que. Hacer como que ya te sales de la agencia. Y este. Te tienen. Te van y te siguen al estacionamiento. Y vas como un. Back and forth. O sea que vas de un lado al otro. Sí. Y llega un punto donde. Donde agarras el precio correcto. Y ya este. Si te lo dan. Ya. Ya lo hiciste. ¿No? Pero hay que saber un poquito. Porque si no sabes. Y los. Los vendedores de coches acá son como tiburones. O sea. Te comen. Y te pueden dejar en la calle. ¿No? Yo conozco gente que. Que les han. Metido el 30% de interés. En su carro. En una compra de 5 o 6 años. Y al final terminan pagando el carro 3 veces. O sea. Es horrible. Pero mi punto es de que. La idea es de que uno. Cuando se mete a. A vender. Y. Y. Alguien te dice que no. Nunca le hagas mala cara. Porque cuando. Cuando. La gente que. Por ejemplo. Los lugares que he ido de esos de carros. Donde se han molestado así. Porque dije que no. Yo ya no regreso. O sea. Y te queda eso por años. O sea. No se te olvida. Y en los lugares donde te tratan bien. Aunque digas que no. Aunque les dijiste que no. Regresas porque te trataron bien. Y. Y sabes que te dan buen servicio. Y eso es lo que. Lo que buscas. Entonces. Por ejemplo. O sea. Hay muchas agencias. No hay agencias de. De Ford. Hay agencia de. De Volkswagen. Sí. Y. Y la. Por ejemplo. Cuando yo compré mi Mercedes. Que por cierto. Volkswagen. Ya no es Volkswagen. Ya es Volt. Como de Volt. De Voltio. Vagen. Porque ya van a vender. Por los carros eléctricos. Oh. No sabía. Como paréntesis. Pues ahorita me acordé. Pues se me hizo muy interesante esa nota. Porque ya también van a ser. Hacerle la competencia como a Tesla. Con toda la parte de los carros eléctricos. Ahora. Más que es un. Imperio muy grande. O sea que. Todas las marcas literalmente de Volkswagen. Van a tener carros eléctricos. Ya. Para los que no sepan también. Volkswagen. Viene del alemán. Fox. Significa. La gente del pueblo. Y. Vagen. Es carro. Entonces es como el. El carro del pueblo. Sí. Y viene de. De. De la guerra. Porque. Hitler. Quería hacer un carro. Que todo el mundo pudiera tener. Y. Y empezaron con el bochito. Y le pusieron el motor atrás. Para que. Cuando pasara por agua. No se. Fregara el. El motor. Porque. Por la guerra. Había un montón de cosas. Pero bueno. Esa es nomás una nota. A un lado. Ahora. Mi punto es de que. Así como hay. Todo el mundo de marcas. Está la Mercedes. Por ejemplo. Cuando yo compré mi Mercedes. Sí. Ahí. Te daban un. Serviciazo. Que dices. Wow. O sea. Lo quiero. Sí. Porque. Porque. O sea. Perdón por la palabra. Pero te lamen el culo. Tan rico. Que dices. Yo quiero eso. Entonces. Y. Claro. Son precios carísimos. Todo lo pagas. Pero. Pero vale la pena. Y. Haz cuenta que. Donde yo compré mi Mercedes. Te daban. Te dan hasta la fecha. Un servicio. Donde puedes estacionar tu carro. Y te llevan al aeropuerto. Que está aquí cerca de mi casa. Sí. Te. Te lavan el. El coche. O sea. Cuando ya regresas. Te lavan el coche. Y te lo dejan lavado. Tienen. Un. Car wash. Un. Un. Lavacarros. Para. De por vida. O sea. Tú puedes ir. Y lavar tu carro gratis. Los días que quieras. Y todo eso es incluido. En el precio del carro. O sea. No pagas extra. Por eso. Obviamente. El precio del carro. Es carísimo. ¿No? Sí. Pero. Pero. Te juro. O sea. Yo lo usé. Por años. Nunca me cobraron un centavo. Cuando me llevan al aeropuerto. Ya es que yo viajo mucho. No me cobraba ni un centavo. O sea. Todos esos servicios. Vale la pena. Y. Y aparte. O sea. La oficina estaba de lujo. Te daban aguas. Este. De lujo. Tés. Café. Todo lo que quieras. Y todo gratis. O sea. Tenían un tipo de Starbucks. Pero. Marca Mercedes. Donde te daban también. Cualquier bebida que tú querías. Mientras estás esperando tu carro. Que te lo están lavando. O sea. Todo ese tipo de cosas. Dices. Wow. Y por eso. Mercedes es Mercedes. Entonces. Mi punto es que. Uno puede también ser como el Mercedes. De lo que sea que hagas. Y hacer. Dar el mejor servicio. Al cliente. Porque al final. Te voy a decir. Llevo ya casi 30 años. Yo con gente. Atendiendo gente. Y lo que he encontrado. Es que. A tus amigos. Es donde más vas a invertir. Porque. Les vas a tener confianza. Te vas a llevar bien con ellos. Y pase lo que pase. O sea. Aunque las cosas. A veces salgan mal. Como te llevas bien con la persona. No va a haber ningún problema. Y vas a continuar con esa relación. Entonces. Se trata. De formar una relación con la gente. De llevarse bien. De tener algo especial. Y que el producto que vendas. O lo que sea. Sea como lo secundario. ¿No? Sí. Ahorita comentabas. Eso de Mercedes. Nomás para recapitular un poco. O sea. Es como que. Si fuera como el Apple. O sea. El Apple de los carros. En el sentido. Cuando vas a Apple. Pues también te dan un muy buen trato. Que agendan la cita. Llegas. Te respetan la hora. O sea. Y eso es como leyes. Que aplican a nivel mundial. Sin embargo. En la parte de Mercedes. Aquí en Guadalajara. Es como muy diferente. Porque las condicionarias de carros. Las tienen ciertos grupos de empresas. Y obviamente no es el mismo trato. A lo mejor aquí lo interesante sería. Que alguien agarre ese concepto de Estados Unidos. Como tú ya nos contabas ahí. El que está cerca de tu casa. Y lo implemente. Y cualquier gente. Ahora sí. En Guadalajara. O en cualquier otra parte del mundo. Quisiera tener ese Mercedes. Por ese tipo de servicios que dan. Aquí sí es una mentada de madre. La cuestión de los servicios. Los cambios de aceite. Las piezas. Refacciones. Porque todo te cobran en las agencias. Cuando estuve de técnico en Audi. Sí era impresionante. La cantidad de dinero. Que les cobraban de refacciones. De la mano de obra. Porque pues de ahí obviamente. Tienen que pagarle el dinero. A todos los empleados. A todas las personas. Los gastos. Y todo. Estoy de acuerdo. Sin embargo. Sí se me hacía como que a veces un abuso. Y. Sí es como que no era nada. No había nada. Gran otra cosa del otro mundo. Aquí en Guadalajara. Por la gente que tuviera en Audi. Era como que llegaban. Dejaban el carro. Y ya. Pues te lo entregaban lavado. Te lo entregaban limpio. Pues ya reparado. Y. Opaque en este caso. Tiene un Chevrolet. Le hacían lo mismo. O sea. Le llevaban el carro. Le lo lavaban. Bla bla bla. Y ya. Pero nunca ha habido como algo. Ese valor agregado. Que te pudieran dar. Por la cuestión. Tener el carro. Y siento que. Eso lo podemos aterrizar. Como un poco. A la parte de freelancer. Porque al final del día. Todo mundo. Va a desarrollar aplicaciones. Todo mundo. Va a hacer diseño gráfico. Diseño industrial. No sé. La parte de. No sé. De producir. Editar videos. Fotografías. Que son trabajos. Que se pueden encontrar. Más fácilmente. Como freelancer. Y. Demasiadas áreas más. Pues. O sea. No hay tan más. Para nombrar unas cuantas. Sin embargo. Aquí lo interesante. Es. Que por el mismo precio. Que a ti te paguen. Como freelancer. Que vas a dar. Como ese valor agregado. Esa cosa extra. Al cliente. Sin que lo esté esperando. Nada a cambio. Que venía en el contrato. Para que esa persona. Este feliz. A lo que vamos. Y simplemente. Podría hacer. Podría hacer un buen trato. O sea. Esa parte. Como de. Que comentábamos ahorita. De invertirles tiempo. De saber realmente. Cuáles son sus necesidades. De sentarte a tomar un café con ellos. Y escucharlos realmente. Porque ellos. Llegan con una idea. Pero a lo mejor. En base a tu experiencia. Que ya has tenido. Desarrollando proyectos. De manera anterior. Sabes. Que eso no es lo idóneo para ellos. Y a veces. Es mejor decirlo. Y aunque se enojen. Pero que seas honesto con ellos. Para que después. Al final del proyecto. No vaya a haber problemas. Y a lo mejor. No se haga el proyecto. Pero no te quemes tú. Como esa reputación. Que te estás haciendo. Como freelancer. Ante los demás. Y ante la sociedad. Porque. Es como te vas a empezar. A distinguir. Y a decir. Ah es que él sí es honesto. Él no es corrupto. No es esto. No es aquello. Habla como todas las cosas. Que encontramos en México. Que es algo triste. Que si te detachen de corrupto. No te detachen de corrupto. De mentiroso. O de ciertas cosas. Porque también he sabido. De muchas empresas. Que vendían. Como por ejemplo. Antenas de wifi. Para que pusieran en tu casa. Te las vendían. De otro lado. Que las quitaron. Que no le gustó a la persona. Y a ti te las vendían. Como nuevas. Se me han platicado varias cosas. Y de muchas empresas. Que si me da como tristeza. Y lástima. Porque las cobran como nuevas. Y ellos las. Y están haciendo demasiado dinero. Yo creo que ese tipo de cultura. Es la que debemos empezar a trabajar. Porque es con la que una se cría en México. Sin embargo. Nosotros. Ahorita que estamos. Somos millennials. Y todo el rollo. Deberíamos empezar a. A ver el lado contrario de la moneda. Para poder empezar a hacer algo diferente. Y que no sea como que. Toda la misma sociedad. Como siempre nos han tachado. Por todos los que vienen. Vienen. Por todos los que están adelante de nosotros. No detrás. Sino adelante. Que ya. Pues les fueron freelancers. Pero tuvieron otro nombre. Que a lo mejor eran trabajadores independientes. Prestadores de servicios. O cuestión así pues. Porque pues hasta. Un fontanero es un freelancer. Pero pues es un fontanero. O sea. Tiene otro tipo de nombre. Pero pues sigue siendo un freelancer. Porque lo trabajan. Hace su trabajo. Y se va. Por decirlo de cierta forma. Así es. Y realmente te voy a decir. Que no se les olvide. Que cualquier cosa que hagan. Todo el tiempo. O sea. Están poniendo una cara. O sea. Te voy a poner un ejemplo. Con el. Los Mercedes. Cuando compramos. Yo compré un Mercedes. Después. Me gustó tanto el trato. De la persona que me trató. Que le recomendé a mis papás. Mis papás le compraron dos carros. Dos Mercedes. Después otras personas que conozco. Le compraron a esa persona. Y. Y. O sea. Siempre era un trato increíble. Era padrísimo. Como te digo. Y un día. Años después. O sea. De estarle. Yendo. Llevando coches. Y todo el rollo. Yo voy a un restaurante. Estoy comiendo en un restaurante. Muy chido. Y el. Esta persona. Que me vendía los coches. Que me trataba como su amigo. Estaba sentado comiendo con. Con alguien. No sé con quién. Y. Y yo a un lado de la mesa. Y le. Y ya cuando me iba. Paso y le digo. Hey. ¿Cómo estás? Este. Blah, blah, blah. Me vio con una cara así de fuchi. Como que este güey. ¿Quién es? ¿O qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? ¿No? Sí. Yo así como que. Como que te desconoció. Sí. Como que me desconoció. Y yo le digo. Pues soy Roberto. O sea. Ah. Oh. Sí. Ok. Y me cayó tan mal. Ese momento. Que fue la última vez. Que lo vi. Fue la última vez. Que compré Mercedes. O sea. Porque ya no volví. Y. Y eso es algo que. Que te digo. O sea. Por un momento. ¿Verdad? De que te trata alguien mal. Y te digo. Porque también. Me he pasado. Hay gente que viene a mi oficina. Tal vez un día. Se me olvidó de saludarlos. ¿Verdad? Gente que viene. Tal vez con alguien más. Aquí en mi oficina. Pero que antes me conocía. Y no los saludé. O los vi mal. Por alguna razón. Que ni cuenta me di. Y ya la persona se molesta. Y ya nunca regresa. O ya no te vuelve a llamar. Entonces. Tiene uno que mantener. Una buena cara. Todo el tiempo. Con las personas que sean. Te compren o no te compren. Porque cualquier persona. Puede ser un cliente potencial. Hacia futuro. Y si les hablas bien. Platicas bien. Van a. O sea. Es como que van a ver. Que ese eres tú. O sea. Eres una persona buena. Amable. Que eres amable. Todo el tiempo. No nada más cuando te compran. O cuando quieren algo contigo. O sea. El chiste es ser buena persona. Punto. ¿No? Sí. Sí. Porque por ejemplo. También es lo que platicaba ayer. Con el taquero. Que le vende dulces y bolis. Que le decía. O sea. Me imagino que a veces. Gente que tú no le quieres vender. Porque te caen mal. O algo. No lo soportas. Y me decía. Pues sí. Pero pues desgraciadamente. En este tipo de negocios. No te puedes dar el lujo. De rechazar gente. Y todo el rollo. Porque. A lo mejor esa persona. Que te cae mal. Para mí me representa. 10 tacos. Y 2 refrescos. Por poner el ejemplo. Y pues. Y si viene cada 3 días. Pues yo dejo de tener. Ese mini. Ese pequeñita ingreso. Que pues a él le conviene. Y todo. O sea. Me decía. Que siempre tienes que tratar. A la gente bien. A pesar de que te caigan mal. O sean groseros contigo. O no te den como ese respeto. Pero me dice. Pues uno. Mejor la primera vez. Pues si te sacas de onda. Pero después como que aprendes. Con pinzitas. A cómo tratar a la gente. Y es algo pues interesante. Porque. Al final del día. Pues no es como que. Con todo mundo. Puede ser igual. Por la cuestión de. De la forma de ser. De la otra persona. En cuestión. No sé. Cotorreo. O tus formas de hacer bromas. Y todo. Porque a la otra persona. Le puede molestar. Y es lo que también. Una vez. Debe de aprender a medir. Para tratar con los demás. Porque. No es lo mismo. Como tratar a la gente. En un tianguis. A como la vas a tratar. En un restaurante de lujo. Porque pues en el tianguis. Es como más la llevadera. El cotorreo. Los albures. Y todo. Y en un restaurante de lujo. A lo mejor va a ser más seriedad. Y estarte más callado. Más comportado. O sea. No es que. No digo que tú cambies. Si no. Es como que más bien. A veces el entorno. Las circunstancias. Te hacen como que. Trates a la gente diferente. Y no es como que. A lo mejor vas a llegar. Con un dueño de una empresa. Y lo puedas alburear tranquilamente. Porque a lo mejor. No es su forma de ser. Y hay unos que sí. Es como que es lo que digo. O sea. Hay que aprender como. Como decir bromas. Y cuando no. Porque también eso se puede volver. Como que algo muy pesado. Para los demás. Y ya. Sin más por los preámbulos. Empecemos con el. Con el primer consejo. De los. De esta parte. De los freelancers. Que el día de hoy vamos a hablar. Respecto a cuidar tu relación. Con los impuestos. O el SAT. Que el SAT en México. Vendría siendo la. Secretaría. De no. Es la. La sigla SAT. Significa en servicio. De administración tributaria. En pocas palabras. Es donde nos equitan. Nuestro dinero. Por el dinero que ganamos. Y acá. En Estados Unidos. Se llama el. IRS. Internal Revenue Services. Allá restan. Allá restan. Allá restan. Sí. Y. Y básicamente. O sea. Después de todo lo que hemos hablado. Ya estás ganando dinero. Te está yendo muy bien. Porque estás teniendo muchos clientes. Qué padre. Felicidades. Y pues ahora viene la onda. De que. Que ese dinero. Tienes que. O sea. Llevar bien tus finanzas. Porque. Tienes que. Reportar ciertas. Cosas. Aquí en Estados Unidos. Por ejemplo. Si tú. Recibes dinero. Por ejemplo. Yo. Que. De mis. Canal de YouTube. O. De mis meditaciones. En Insight Timer. O lo que sea. Yo tengo que. Que pagar impuestos. De ese dinero. Porque ese ingreso. Que estar. Estoy recibiendo. Y a la vez. Por ejemplo. A la persona que le pago. Que me ayuda. A hacer los. Este. Las publicaciones. Y así ciertas cosas. Que a veces. Tengo que gastar en publicidad. O lo que sea. Ese dinero. Lo puedo yo. Declarar como. Como gastos. Como pérdidas. Y ahí. Hay un balance. Y es como puedes tú. Pagar menos impuestos. Y es. O sea. Hay muchas cosas que puedes poner. Que te ayudan a bajar. Tus ingresos. Como gastos. Y eso ayuda. Que pagues menos impuestos. Sí. Ahí lo interesante. Es primero que nada. Contar con una. Contadora o contador. Que se dediquen a todo eso. Y también dentro de la rama financiera. Hay muchas personas. Que aunque sean contadores. No le saben a todo. Porque cada día salen nuevas leyes. Y todo el rollo. De respecto. Anteriormente no había. Pagos de YouTube. Por Google. Por publicidad y todo. Y ahora sí lo hay. Son cosas que a lo mejor. Uno debe estar investigando. Acesorándose con un contador. Viendo todo esto. Porque. También Google acaba de sacar. Bueno hace unos. YouTube acaba de sacar. Hace unos meses. Las nuevas políticas. De que si. Recibes dinero de parte de YouTube. Y estás en el extranjero. Pues qué onda. Pues mándame tu información fiscal. Para corroborar que. Que si estás en regla y todo. Sin más para quitarte el 10% de impuestos. Y si no tienes nada de la parte. Como en el caso del SAT. En México. Que es el RFC. Que es el Registro Federal de Contribuyentes. Te vamos a quitar el 30% de impuestos. O sea es como que. Si tú ganaste por ejemplo. 100 dólares en YouTube. Te van a dar nomás 70 por la parte de los impuestos. Y en mi caso. Que ya tengo mi RFC. Pues nomás me van a quitar el 10%. Aunque si da coraje y todo el rollo. Porque pues se pone que si dinero. Ya venía libre de impuestos. Y todo el rollo. No entiendo que habrá pasado. Pero pues todo esto es como que viene de Estados Unidos. Como que es algo bien curioso. Y también una vez que estaba cotizando un proyecto para Costa Rica. Me platicaron que literalmente. Allá se los fregaban más con los impuestos. Y que si aquí en México era el SAT. Que allá era STA. O sea que más como que las islas estaban volteadas. Y todo el rollo. Como que tenían un sistema muy igual. Igual muy. Parecido al mexicano. Que hasta me daba risa. Pero allá. O sea que si aquí te cobran el 4% de impuestos en algo. Allá era el 8. Si aquí era el 16. Allá era el 32. O sea que estaba como que bien. Como que todavía peor. O sea yo me quejaba de México. Y después de saber toda esa información. Dije. Ay güey. O sea como que digo. Pues bueno. O sea no me quitan tanto como otros países. Y pues como que toda la moneda mexicana vale. ¿No? Como que te reconforta un poco saber ese tipo de cosas. Porque desgraciadamente. Muchas de las veces la economía en otros países. Sí está un poco cruel y triste. Porque a veces me ha tocado cotizar proyectos para Argentina. O varios lados. Y es como que ves la conversión. Por ejemplo de dólar a la moneda de Argentina. Y dices. Ay cabrón. O sea como le. Como le harán. O si habrán. Si tendrán el dinero para pagar el proyecto. Y todo el rollo. Porque o sea no es por. Criticar ni discriminar ni nada. Sino que simplemente uno ver las. Las diferencias de precios y de monedas. O sea lo que equivale un dólar. Pues te sacas de onda. Y también como. Cuánto les costará la canasta básica. Como todos los pequeños detallitos. Que uno empieza a pensar. De lo que uno gasta diario. Y si te sacas de onda. Y dices. Pues bueno. O sea dentro de lo que cabe. Pues en México no estamos tan. Tan jodidos como en otros países. Dices. Como que uno mismo se trata de autoconfortar. Pues aparte. Es del. O sea como de esa mala situación. Que otros demás viven. A mí lo que me caga de México. Y perdón que lo diga. Es de que pagas muchísimos impuestos. Y no se ve. O sea no se nota. No. No. Dices. O sea por ejemplo. Cuando he volado de Tijuana. Te cobran. 60% del boleto. Más de impuestos. Del aeropuerto. Y ves el aeropuerto. Y dices. ¿Dónde está ese dinero? O sea. No es un. Ya me puse a investigar. Esto todo es solo los aeropuertos. Ajá. Los aeropuertos son manejados por empresas privadas. Que. O sea que ellos los manejan y todo el rollo. Pero ellos son más. Son las encargadas. Pues como de. De manejarlos. Pero el que se encarga de cobrarlos todos los impuestos. Es el. El gobierno. Nada más. O sea que los aeropuertos. No son de los gobiernos. Son de empresas privadas. Pero lo. A lo que hago tu comentario. Sí. O sea hay aeropuertos que están bien madreados. Y tan caro que te cobran de impuestos. Como el de Tijuana. En que las últimas veces que me tocó ir. En aire acondicionado tenían. Llevaban con. Llevaban como más de dos o tres años. En remodelaciones. No había ni un Starbucks. Ni una cafetería. No nada. Para poderte sentar y esperar tu vuelo. Sí. Era algo muy. Desastroso. Pero a lo que voy es esto. Aquí en Estados Unidos. A mí. A mí no me molesta pagar impuestos. Porque. Lo veo. O sea. Por ejemplo. Ahorita en donde vivo. Hay un proyecto grandísimo. Que están haciendo. Que llevan ya. Dos o tres años. Para mejorar los freeways. Sí. Y está quedando una cosa impresionante. O sea. De que. Dices. Wow. O sea. Como lo están haciendo. Y lo veo. O sea. Todos los días manejo por ahí. Y cada vez que pasa. Una semana. Veo ya un cambio grande. Ya veo que. Aventaron. Este. El puente. Hicieron esto. Hicieron lo otro. Ahora. Con lo de las vacunas. Te juro. O sea. Es una cosa impresionante. Cuando me puse la vacuna. El otro día. Sí. De cómo llegó gente. Así como. Con una ola de gente. Y a todos nos la pusieron así. Rapidísimo. Y salimos. Y ya van. Quien sabe cuántos millones de personas que han vacunado. O sea. En poco tiempo. Ahí ves el dinero. O sea. Que estás dando. Cómo. Cómo se está yendo. Nos dieron también el estímulo. Que también. Fue una buena ayuda. Para mucha. Mucha gente. Ese. Ese dinero. Es de eso. Viene. De los impuestos que hemos pagado. Y eso es donde te digo. Que. Que no le molesta a uno. Pagarlo por lo mismo. ¿Verdad? Pero bueno. El chiste. Y a lo que voy. Es que. Es importante. Tener al día. Nuestras cuentas. Y no tener problemas con el gobierno. Porque eso te puede detener. Para ganar más dinero. O sea. Y a veces uno piensa. Que se quiere ahorrar por esto. Por lo otro. Entonces. Por eso. Lo que dijiste. Cerato. Es muy cierto. Se encuentran a alguien. Que sepa mucho. De las leyes. De cómo están al día. Porque siempre están cambiando. Y no. No sé. Por lo menos acá en Estados Unidos. No sé. No. No se. Preocupen. Si están pagando muchos impuestos o no. Sino. Preocúpense más. En cómo pueden ganar más dinero. Y hacer para que. Su negocio. Produzca más. Y tengan más. Abundancia. ¿No? Sí. Y bueno. Y también otra parte muy importante. Es que. También ya cuando estás como freelancer. A lo mejor la empresa. Que te va a contratar. Necesita una factura. O un ticket. O un recibo. En la cual sepan. A quién le dan el dinero. Por qué concepto. Qué salida. Toda esa parte como. Administrativa. Dejando a un lado. El servicio que tú estás dando. Es importante. Para que después. Cuando lleguen a la parte de los impuestos. Ya sea en Estados Unidos. O en México. Pues digan. Oigan. ¿Qué onda? Pues. ¿Dónde se fueron estos 10 mil pesos? Ah. Pues se fueron a tal persona. Porque hizo esto. Y aquí está la factura. Ah. Ok. Y ya. Y no había después problemas. De que. ¿Dónde están esos 10 mil pesos? Y pues por esos 10 mil pesos. Te cierran la empresa. Te pongan en. En. En bancarrota. Te embarguen. O sea. Poniendo casos muy extremistas. Que si a lo mejor pueden llegar a pasar. Si empiezan a encontrar más irregularidades. Porque tú dejándoles una irregularidad. Algo. En este caso. Al SAT. En el gobierno mexicano. De ahí se agarran. Y te empiezan a buscar. A buscar. A buscar. Y a ver qué te encuentran. Y te pueden. Verdad que te congelen tus cuentas de banco. Te congelen todo. Y todo el rollo. Por uno. Dos. Tres meses. Si tú tengas todo tu dinero. Tú en el banco. O tengas tu dinero en acciones. O en otros lados. Pero pues nomás. La única forma de sacarlos. Es a través de tu cuenta del banco. Pues no puedes hacer nada. Realmente. O sea. Teniendo tu cuenta congelada. Pues no puedes hacer nada. Y es como que algo. Pues como de. Preocuparse. En cierta forma. Porque pensamos que. Nah. Pues no. No me doy de alta en el SAT. No esto. No aquello. No la. Sin embargo. En los podcast anteriores. Más bien. En los episodios anteriores. Que hemos hecho. Pues hablamos de cómo invertir en la bolsa. De las criptomonedas. Y todo esto. Y para hacer eso. Pues necesitas estar dado de alta. En el gobierno. Y es como que dices. O sea. Como que. Pues tienen sus ventajas. Y sus contras. No estar dado de alta. Sin embargo. Pues si estás dado de alta. Pues puedes meterte a todo este mundo. De las criptomonedas. De la parte de las acciones. Blah, blah, blah. Pero si es como que. Mucho cuidado. Y siempre estar como al pendiente. Y si tener un buen asesoramiento. No dejarlo como que. Nomás como que. Simplemente le dejas todo a la contadora. Al contador. Si estarle preguntando. Oiga. Pues que. Este. Yo puedo facturar. No sé. Páginas web. Yo puedo facturar. Servicio de diseñador. ¿Qué puedo facturar? ¿Qué no puedo facturar? Voy a necesitarme de alta en esto. Voy a vender esto. ¿Qué puedo hacer? O sea. Como estar preguntándole cosas. Que tú piensas que son muy obvias. Pero es mejor siempre. Como tener una respuesta. Para que tú también a tu cliente. Le des la mejor atención que se pueda. Porque eso se vuelve algo importante. Algo que yo no sabía. Es que si yo vendo un proyecto al extranjero. No se cobra IVA. El IVA solamente se cobra dentro de México. Y es algo que tú ya dices. Ah, órale. Pues eso no sabía. O sea, está chido. O sea, si cotizo un proyecto a alguien de otro país. Más le voy a cobrar lo que es. Y no voy a pagar impuestos. A lo mejor ya tú ya pagas impuestos de otra forma. Por el dinero que ganaste. Pero a la persona que tú le vendas. No le vas a cobrar el IVA. Son como dos o tres detallitos. Que se vuelven como interesantes. El poder saberlos manejar. Y también como poniendo un ejemplo bien interesante. Es que Apple no está fundada en Estados Unidos. Está fundada en otro país. Para que pagara menos impuestos en Estados Unidos. También es como que algo bien interesante. El saber todo ese tipo de leyes. Puedes irte a fundar otra empresa. Otro país. La pones a trabajar ya en el país donde tú vives. Y por tener eso. Vas a pagar menos porcentaje de impuestos. Sí. Mientras más sabes. Pues más puedes ahí lidiar con las leyes. Pero siempre, o sea. Lo están haciendo de una forma. Entre comillas legal, ¿no? Porque como dices tú. O sea, te pueden cerrar todo. Y así puede haber un problema grande. Ahora, el segundo tip. De freelancers. Es de que tiene uno que tener. Diversificar sus ingresos. O sea, no tratar de que todo te salga del mismo lugar. Porque entonces te puedes quedar después viendo qué onda, ¿no? Como por ejemplo, tenía un amigo que tiene una compañía de calcamonías. Sí. Y hay una camioneta. No sé si la venden en México. Que acá se llama Toyota Pre-Runner. Y esa camioneta le ponen unas calcamonías muy chidas. Como de deportivo. Como así muy chidas, ¿no? Muy llamativas. Llamativas. Y él era el que las hacía. Y su cliente era Toyota. Pues por años. O sea, su compañía era toda basada en esa compañía. En ese cliente. Y un día de repente dijeron. No, pues ya este. Ya se acabó. Gracias. Sí, ya estuvo ahí en Muere. Y se quedó con una compañía grandísima que ya no tenía nada que hacer. Y como no tenía otros clientes así grandes. Terminó cerrando todo. Y eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, por eso no te quedes con un solo cliente. O sea, búscale por otros lados. Y no necesariamente de lo mismo. O sea, puedes también buscar otra manera de hacer ingresos. Como ya hemos hablado de la bolsa. Comprar acciones. Puedes también tener tu canal de YouTube. Haciendo videos de tu misma compañía. De cómo hacer calcomonías. Eso te puede dar un ingreso extra por un lado. O sea, hay muchas maneras. Sí, porque después te van a ver que tú haces calcomonías. Pero a lo mejor la persona que tiene una Ford Lobo, por ejemplo. Una Ford. La de 150. Pues te van a buscar y todo el rollo. Porque nomás lo van a querer adaptar a ese tipo de carro y todo. O sea, no es como que solamente. Hoy en día ya no te puedes dar el lujo de cerrarte solamente una sola cosa a hacer. Porque pues para empezar los sueldos ya no ajustan. Y el dinero cada vez rinde menos. O sea, es como que si antes te llevabas 100 dólares al super. Ahora tienes que llevarte 120. Porque ya las cosas ya no valen igual. Cada vez suben más. Y es por eso es importante como siempre estar tratando de buscar una forma de diversificar los ingresos. Aunque pues la parte de las acciones. Y todo bien sabemos que es como dejar el dinero ahí como para varios largos años. Y si lo que tú estás buscando es como tener otro ingreso. Pues sí es como que estar viendo qué más podrías hacer. Vender para tener otro ingreso. Cuando no tengas un proyecto que estés desarrollando. Exacto. Y así mientras más tengas diversificando. Puedes tener más ingresos y llegar a un día donde puedas tú ya no tener que trabajar. Porque ya tienes diferentes fuentes que te están alimentando. Y eso es una. Esa es la meta, ¿no? De tener, por ejemplo, lo padre de YouTube es que aunque estés durmiendo ya estás ganando dinero. Pero si tienes un e-commerce, algo que vendas online, puede la gente meterse a la hora que sea y pagar tu producto y ya tú nomás te despiertas a mandarlo por correo. O si vendes, por ejemplo, algo electrónico como un e-book, por ejemplo, tú no necesitas hacer nada. Nomás lo pagan y se les manda automáticamente. Y ese es un ingreso que puedes estar ganando. Y ahora se usa mucho. Ahorita está de moda aquí en Estados Unidos que la gente se mete a Fiverr, que es un website donde puedes encontrar, por ejemplo... Sí, ya estoy a punto de darme de alta. Estaba leyendo que hay muchos trucos para poderte posicionar y todo el rollo. Es como una plataforma idónea para todos los que son freelancers. Haciendo como ese paréntesis y tratando de complementar tu idea. Es que ya también está disponible en México y es como una plataforma para los freelancers que estamos buscando proyectos o gente que nos contrate. Pero continúa, nomás para decir que también está disponible en México. No, pues eso. Y básicamente ahorita lo que está de moda es de que hay escritores. Por ejemplo, salió una chava el otro día que gana 250 mil dólares al año. Y lo que ella hace es vende, o sea, hace libros, escribe libros para gente de e-books, de cualquier cosa. O sea, puede ser instructivo, puede ser alguna cosa de algo. Y te cobra, no sé si eran mil dólares por cierto número de páginas, algo así, o letras, algo así. No me acuerdo exactamente. Pero el punto es de que la chava está sacando libros así por todas partes y es escribir. Y es lo que le gusta a ella. Y hay gente como yo, por ejemplo, que no tiene tanto tiempo como para hacerlo. Pero tal vez algún día le puedo llamar y que me escriba un libro. Y eso es lo que te digo que está de moda. Porque el vender un producto así escrito, por ejemplo, online, te libera muchas cosas. Por eso le llaman en las acciones que cuando tienes algo de un producto online. Por ejemplo, Amazon, digo, perdón, Disney Plus o Netflix, que su producto son películas que son stream. No existen, es algo virtual. O sea, lo pueden mandar y venderlo millón de veces y no te pasa nada. No se desgasta nada, no tienes que cambiarle el aceite a nada. Sí, como la parte de Kindle, por ejemplo, en Amazon. Exacto, exacto. Todo eso es como oro. Y el que sabe venderlo, híjole. Y está de moda Udemy, está de moda Skillshare. Hay muchas plataformas que te ayudan también a vender tus cursos. O sea, que si sabes hacer algo y lo puedes filmar y ponerlo ahí, ya la hiciste. El chiste es que cómo le puede hacer uno para venderlo. Esa es la idea que... Y a veces, muchas veces, estos lugares ya tú pones el curso y se vende solo. Porque hay gente que ya está interesada, que está buscando ese tema que tú haces. Pero no, te digo, si no lo pones, no sabes. Pero si lo pones ahí, alguien te va a buscar y lo vendes y puedes ganar un dinero extra que ni te esperabas. Sí, sí, pero también es como que muchas personas dicen, ay, ¿yo para qué quiero un canal de YouTube si yo nomás hago diseño de, no sé, de gráfico? Pues para que demuestres, no sé, cómo usar, en este caso, los programas de Adobe. Qué herramientas usas, cómo lo haces, tu flujo de trabajo, consejos, tips, bla, bla. Y no es como que tú estés regalando tu trabajo, sino más bien es como una carta de presentación ante los demás. Porque así es como a veces me han llegado ofertas de trabajo por parte del canal de programación. Porque ven, ven la gente que tú tienes como que el conocimiento, sabes expresarte. Y sobre todo como que ven que dicen, ah, pues mira, ya subí estos videos, ya hizo esto, ya hizo aquello, bla, bla. Como que hacen que les llames la atención y te posicionas como una referencia en el área o en la comunidad. Porque ahora sí, como estás en un área más específica, que en mi caso es la programación, y más de un lenguaje que nomás es Flutter, lo que hablo en mi canal, es como que la gente te voltea a ver y todo el rojo dicen, ah, pues este, él es de México, él sí sabe de Flutter, pero pues pongamos en contacto a ver si nos puede hacer un proyecto, por ejemplo. Y es algo muy interesante, que a veces como que la gente no se anima, o hasta los Instagrams, no sé, de una persona que haga carpintería. Y tú estás buscando un carpintero y le pongas carpintería, va a ser la primera opción que te salga en Instagram por las cuestiones del algoritmo o lo que tú quieras. Y que te salga, y que tú seas el dueño de la carpintería y te contacten para que hagas trabajos de carpintería. Es otra forma de encontrar trabajo. Y antes de que me empiecen a decir, no, que qué floje de las redes sociales, sí, sí dan hueva, pero es una gran oportunidad para uno encontrar grandes oportunidades laborales. Y sobre todo como que al final del día si estás haciendo proyectos, nomás es tomarle unas fotitos a lo que ya hiciste, las subes y ya nomás presumes tu trabajo. O qué herramientas usaste y todo el rollo. O sea, y no es como que algo muy complejo y nomás como que digas, si no tengo estas cosas no lo hago. A veces hay tantas mexicanadas que uno hace en su día a día, que esas cosas son lo que más harían que valgan, por la creatividad y el ingenio que tienes para resolver los problemas. Exactamente. Entonces, por eso hay que buscarle, hay que hacer y crear contenido todos los días. O sea, todo el tiempo está uno haciendo cosas. Hoy en la mañana, uno de los que sigo en Instagram, se estaba filmando, hablando de su cepillo de dientes. Y dice, hay que disfrutar de las cosas tan bonitas de la vida, como lavarse los dientes en la mañana, es algo muy bonito. Y hacía una cosa tonta, pero dije, wow, o sea, todo el tiempo está creando, aunque se esté lavando los dientes, ya está haciendo algo. Y eso es lo que hace a alguien exitoso, o sea, que disfruta de su trabajo y que lo hace, o sea, a la hora que sea, porque es lo que le gusta hacer, ¿no? Entonces, buscar la manera de hacer lo que te apasiona. Ya hemos hablado de eso muchas veces, pero lo vamos a seguir repitiendo, porque ese es el chiste. O sea, hacer lo que te apasiona y que no sea que por el dinero, sino que lo hagas porque te nace, porque te gusta hacerlo, ¿no? Sí, porque, bueno, estoy preparando, no sé si ya cuando salga este podcast ya habrá salido ese video de la review del libro de Creativo. Creo que aquí tengo el guión. En este caso, Roberto Martínez dejaba como una pregunta interesante que decía, ¿qué es más aterrador? Ir en busca de lo que te apasiona, fracasar en el intento o desperdiciar tu vida cumpliendo los sueños y caprichos de alguien más. O sea, se me hacía como interesante, después la anoté como para la review del libro y pues también aquí lo comparto, porque al final del día, siempre que tú estás en un trabajo que no te guste, estás en una empresa o haciendo algo para alguien más, en lo cual no sientes como que esa conexión o esa sinergia o esas ganas, pues siempre estás como que triste, agüitado, más desesperado por encontrar el fin de semana. Y aunque estés de freelancer y a veces no haya trabajos, pues estás como más emocionado por el próximo proyecto que te pueda caer porque te puede apasionar más. O también puedes estar en una empresa, por ejemplo, con muchas de las personas que están como en SpaceX, en Apple, en Microsoft o en grandes empresas o en pequeñas empresas también, no lo niego, que comparten como la idea, la visión, los valores, hablar del dueño, de la empresa, lo que tú quieras, hace como que el trabajo lo disfrutes, hasta se nota cuando la persona te platica a lo que se dedica y cuando no le gusta a lo que se dedica, sí se ve como la cara de tristeza o amargura que posee y pues se ve que nomás está dispareciendo toda su vida en algo que no le va a gustar. Exactamente. Y ya para terminar, lo último que pienso que tiene que ver con lo que acabas de decir es de que uno debe de hacer un plan como para retirarse a futuro, o sea, planear hacia futuro. Y cuando ganas dinero, esto se los recomiendo a todos, siempre primero págate a ti, o sea, porque muchas veces lo que le pasa a la gente es que recibe su cheque, por ejemplo, de que ganó, no sé, mil dólares, ¿no? En la quincena o al mes, lo que sea. O en un trabajo que cargaron como freelancer ahorita también. Exacto. Y esos mil dólares, ¿a dónde van? A pagar el carro, a pagar la renta, a pagar la tarjeta de crédito. O sea, que el banco se llevó los mil dólares y te quedaste como viendo nomás como que llora, ¿qué pasó? Y ya no tienes nada. Entonces, a eso le pasa a mucha gente y ese es el problema de tener deudas, ¿verdad? Que no te pagas a ti mismo. Entonces, lo ideal sería que esos mil dólares te quedaras tú con mínimo la mitad, ¿verdad? Serían 500, que te pudieras ahorrar, meterlos a una cuenta o lo que sea y que sea tuyo. Puede ser más, ¿no? Pueden ser los mil completos, pero el chiste es que uno tiene que vivir, ¿no? Tiene uno que comprar comida, todo eso. Entonces, buscar la forma donde hay un balance, donde puedas tener un ingreso para ti y ese ingreso es donde puedes invertirlo en acciones, invertirlo en una cuenta de retiro. Hay muchas, muchas maneras de invertirlo. Investiguen. Hemos hablado de los consejeros financieros que esos te pueden ayudar gratis siempre y cuando sea un lugar legítimo y que puedas confiar, ¿verdad? Como aquí en Estados Unidos está Edward Jones, hay Charles Schwab, hay muchas compañías. También en México estoy seguro que hay. Es nada más que uno se pague a uno mismo. Esa es una de las cosas que mucha gente se le pasa y pueden pasar años y no tienes nada, o sea, porque estás pagándole al banco y el banco tiene todo tu dinero, tu tarjeta de crédito, le diste un montón de dinero. Pero a ti, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a pagar? También mucha gente, por ejemplo, a veces se va a emborracharse los fines de semana. Bueno, estás pagándole a las compañías de cerveza, a la Corona, a Budweiser, a Coors Light. O sea, estás viviendo para esas compañías, para el tequila. Nosotros en lo personal estamos viviendo para Apple, pero por lo menos sacamos un producto de eso, ¿no? Y eso es lo que uno debe de pensar. O sea, ¿qué vas a invertir tu dinero? Y trata de invertirlo en ti, sobre todo, en algo que te pueda ayudar a estar mejor tú y que al futuro, o sea, estés invirtiendo en tener un futuro mejor, ya sea que te ayude a hacer mejor tu trabajo, a que puedas estar mejor como persona, tener más salud, sobre todo, porque la salud, una vez que se acaba, ya no regresa. Si alguien se enferma por el estrés o por lo que sea, ya no, aunque tenga todo el dinero del mundo, Steve Jobs, por ejemplo, cuando le dio cáncer, ya se jodió y se murió y todos terminamos perdiendo porque no se cuidó, ¿verdad? Y estaba estresado todo el tiempo. Entonces, cuídense, inviertan en su salud, inviertan en ustedes mismos. Si guardan esos 500 dólares, por ejemplo, en un año, digamos que ahorraras 500 cada semana, digo, cada mes, en un año estás hablando de 6 mil dólares. En 10 años son 60 mil dólares. Es buena lana, ¿verdad? Pero eso, si lo hace uno como un hábito, es como vas a poder tener dinero. La regla es siempre gastar menos de lo que ganas, ¿verdad? Si siempre gastas menos de lo que ganas, en el futuro vas a tener dinero. Si siempre estás gastando más de lo que ganas, nunca vas a tener dinero y vas a tener puras deudas. Sí, sí, ya no más como para complementar. A lo mejor el pagar de ti mismo, ¿sabes? Que si necesitas unos tenis, pues comprarte esos tenis en vez de llevarte el dinero a otro lado, como comentamos que una cerveza, no sé, unas tequilas. O un libro que, ¿sabes qué es el libro? O un curso, no sé, si te dedicas al diseño y ahorita está muy de moda el diseñar aplicaciones móviles, pues comprar un curso de diseño de aplicaciones móviles, que al final del día de ese curso a lo mejor te va a costar 7 dólares, pero tú vas a ganar 3 mil dólares por eso. O sea, como que, o por ejemplo necesitas un monitor y ahorrar ese dinero para ese monitor para que tu trabajo seamos cómodo, bla, bla, bla. O sea, como esas cosas que, sabes, en el cual vas a producir más dinero y no son como gastos innecesarios y los ves desde cierto punto cuando sabes que van a tener un uso y una aplicación en tu forma, en tu vida diaria. Y sabes dónde nos frenamos a gastar, pero sí solemos gastar en cosas que son más innecesarias en nuestra vida que en algo que realmente le podemos sacar provecho en nuestra vida diaria. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Si les gustó este tema, eslo vamos a ver aquí en el Apple Podcast, aquí en las reseñas. Puedes dejar las 5 estrellas. En Spotify puedes suscribirte. Si estás escuchándonos en Spotify, puedes ir al canal de YouTube que es Zapsa García en el episodio de este podcast. Dejar un comentario, un me gusta y suscribirte. Y ya de esa forma, si quieres que tengamos algún tema para la próxima vez respecto a freelancers, emprendimiento, tecnología, de todo lo que hemos estado hablando últimamente, es bienvenido, porque a nosotros, nos ayuda a tener esa retroalimentación de saber de qué tema te gustaría a ti escuchar en unos próximos días o un próximo domingo, que esto sale cada domingo a las 10 de la mañana a la Ciudad de México. Y pues bueno, yo me despido, esperando a los volúmenes encontrar la próxima semana. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.